Cosecha del 95, natural de Villarroledo, Albacete. Una reina de la belleza es un conjunto de valores que implica el saber estar, la elegancia, la cultura y sobre todo muy importante, evidentemente es un tratamiento de belleza, la belleza en un conjunto, pues en altura, en que sea proporción de cuerpo cara. Es Sofía del Prado, una joven manchega que comienza a dar sus primeros pasos en la moda, sin olvidarse de su Villarroledo natal. En Blas, no sé, cuando era pequeña, cuando jugaba aquí en la plaza, ¿no? Desde pequeña siempre jugando a los goles, corriendo por aquí, he hecho mucho de menos eso. Si lo que más me gusta de mi pueblo, pues sobre todo los vinos y la comida, el queso, el chorizo y ya sabes, todo lo que hay por aquí. Siempre destaco los carnavales de Villarroledo, que tienen que venir a verlos, tienen que venir a vivirlos, que seguro que se enamoran y vamos, vuelven. De momento, ella misma reconoce haber sufrido un cambio. Cuando empecé me daba muchísima vergüenza que me mirara la gente, ir con tacones por lo de ser alta, pero como persona sigo siendo igual, porque sigo siendo un poquito insegura, pero a nivel de cámaras y a nivel de estar con gente estoy muchísimo más segura. Deporte, moda y sobre todo viajar. Sofía se considera ciudadana del mundo. He estado tres meses fuera, en Inglaterra y en Estados Unidos, y la verdad es que, bueno, estoy deseando volver, porque ha sido una experiencia increíble de conocer otra cultura, de conocer otra gente, de aprender otro idioma. Y estoy deseando viajar, 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 conocer gente, conocer idiomas. La otra afición, un vino, junto a una buena tapa y conversación. Para mí es mejor salir a tomar algo, a tomar una tapa o algo, y en vez de tomarme una caña, tomarme un vino, porque además es que yo creo que la comida se sienta mejor, pero a mí me encanta, sí. Y si Sofía fuera vino... Por fuera, tempranillo, y por dentro, reserva, yo creo. Además, una mujer con una copa de vino, yo creo que es muy... para mí me resulta muy sexy, ¿no? La verdad es que sí. Confesiones y secretos de una belleza manchega, cuyos sueños y anhelos son gigantes y universales. ¡Gracias!